Estaba produciendo un incendio en la totalidad del noveno piso de departamento D, el cual fue extinguido al momento de llegar, gracias a la rápida opción del bomberero. ¿Estaba ocupado por los dueños? ¿Había personas mayores, grandes? Estaba ocupado, pero en ese momento no estaba la dueña. ¿Las causas del incendio? La vamos a determinar con las pericias. ¿Ya fue controlado el fuego? Ya fue controlado, ya se realizaron tres extinción y enfriamiento. ¿Qué daños hay adentro del departamento? Total. Total. ¿No se sabe qué pudo haber sido? ¿Cuáles fueron los edificios? No, no. ¿Se evacuó todo el edificio? Se evacuó todo el edificio gracias al personal policial también que colaboró. ¿Qué dijo la persona que vivía en ese departamento? No hablé todavía con él. Ya quedó controlado, así que ya el trabajo de los bomberos ya ha concluido. Finalizado.